SPA Aguas Thermales, un regalo para ti. Disfruta de una experiencia maravillosa, llénate de bienestar y salud de la mano de los mejores profesionales. SPA Aguas Thermales. Si ofrecemos medicina estética facial, medicina bioenergética, masajes relajantes, fisioterapia, lipoláser, quiropedia, SPA Manos y Pies, sauna, hidroterapia, terapia post-COVID-19 y mucho más. Contáctanos a través de nuestro número telefónico 0412-038-0325 y puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba SPA Aguas Thermales y ubícanos hotel y SPA Aguas Thermales, San Juan de los Morros, Estado Huarico. SPA Aguas Thermales, un regalo para ti.